... Eso es lo que creo que sí lo es, ¿no? Sí, sí lo es. Eso es un spawneador de arañas venenosas. Qué bien. Bueno. Pues nada, ¿no? Vamos a intentar deshacernos. ¿Dónde está el spawneador? Vamos a deshacernos de las telarañas primero. Para ver un poco. No será... A lo mejor es el que me cargue ya. Con un poco de suerte. Porque no estoy oyendo yo arañas nacer, ¿eh? Bueno, mira, vamos a recoger telarañas a saco. Nos dedicamos a recogerlas así. ¿Eh? ¿Eh? Esto es... Sabiduría de mono. Sabiduría de mono. Se llama. Así las desmonto todas. Mira más oro para mí. Pues me está saliendo bien la exploración esta al final, ¿eh? Mira, me he encontrado todas estas telarañas, pero no tenían... No tenían arañas asignadas. Aspadazos. Venga. A ver. A ver. Venga. Más telarañas para el mono. ¡Telaraña al mono! ¡Telaraña al mono! ¡Telaraña al mono! ¡Hala! Telarañas para todos lados, ¿eh? Las telarañas que hay por aquí. Venga. Más. Para mí todas. Que con ellas me voy a hacer un arco y luego puedo hacer como más lana, ¿no? Bueno, esqueleto, ¿qué? ¿Qué tal? Ya apareció... ¡No! ¡Yo tenía un plan! ¡Yo tenía el plan de pillarte ahí por sorpresa! ¡Ajá! ¡Te chincha! ¡Te jode! ¡He sido más rápido y más listo que tú! No me quedan velicas. Pero tengo muy más madera aquí. Tengo de todo para hacer velicas. Mira. ¡Suministro mágico! ¡Uh! Casi me quedo sin... Casi tiro todos los palos. ¡Hola, zombi! He venido a matarte. ¡Venga, va! ¡Eh! ¡Va! ¡Chasca! ¡Fuera! Quiero subir. Eso sí es una araña, ¿veis? Sin embargo. Del mismo modo que lo de antes no era una araña... ¡Ostras! Se están pegando la araña y el... ¡Fuera! ¡Me perdió! ¡Hala! Flota. ¡Ah! ¡Fuera, fuera! Se han peleado el esqueleto y la araña. Ha ganado la araña. ¡Hola, araña! ¡Vengo a matarte! ¡Y a ti también, creeper! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No estoy haciendo esto! ¡Estoy siendo la caña! ¡A ver! Si me va a gastar la espada dentro de nada. La ha gastado cortándote la araña como un tonto. ¡Tonto el culo! Que es un poco tan bien lo que soy. A veces lo reconozco, ¿no? ¿Más dónde vas? ¡Para allá! ¡Para allá! A mí no me suena que hayas pasado por aquí antes, ¿eh? No sé, hay mina. Luego por allí subo. ¡Venga! A ver, por aquí. ¿Ahora dónde voy? Fuera debe ser el día. Ya, ahora mismo... ¡Oh! ¡Eso sí! Es un spawneador de arañas venenosas. Y ya me han envenenado. Y ya no está. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué mal lo paso, eh! Pero estoy sobreviviendo mucho más. Estoy... Las batallas mortales de... A base de... De hacer los episodios de corta y rasga Me están valiendo para entrenarme aquí para sobrevivir... A esto. Voy a tener que hacer un... Una mesa de fábrica cosica... Pero ya. Porque a la espada le quedan dos telediarios. Allí hay otro spawneador de arañas. Solo es una luz. Solo es una luz. Sí. Estaba bugueada. Ya le he arreglado. Bueno, pues esto tiene un nombre. Y es estar total, completa y absolutamente perdido. Abajo. Abajo. ¡La pilazuli! Esqueleto, cabrón. ¡Equipe! ¡Qué mal paso, por favor! ¡Aaah! Cabrones. ¿A dónde suena esto? Ha sonado para allá. La musiquita súper terrorífica. ¡Eh! Una luz de cica ahí, ahí. ¡Hola, esqueleto! ¡Te voy a matar! ¡Este es tan malo! ¡Este es un mono, cabrón! Vaya. El ojo de araña no nos sobra ahora mismo. De eso tenemos por ahí guardados unos cuantos. En casa, ¿no? Y si no, pues ya siempre podemos venir a matar arañas. ¿Qué más me sobran? ¿Vallas de estas? Este pico se va a ir a freír monas. Necesito una espada nueva. Y va a tener que estar hecha de piedra la espada. Porque no llevo suficiente hierro gónico. ¡Tin, tin! Espada. Los palitos. Y ya no tengo sitio para las cosas. Ya no tengo sitio para las cosas. El trigo, fuera. Debería subir. Acá, acá. Debería subir a limpiar el inventario para seguir después. ¡Ah! 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 Bueno. Este ha sido un primer avance así un poco más en serio de las minas. Pero tengo que subir, tengo que salir de aquí. ¿A dónde voy con una azada de piedra en las profundidades del universo? Por favor, ¿qué pretendía yo? ¿Plantar petunias aquí abajo? Tengo que salir de la mina y en la próxima incursión del miércoles que viene, tengo que hacer la incursión un poco más planificada. Tengo que buscar un bujero que esté más a mano. ¿Eh? Para bajar a los subterráneos más profundos en busca de la pilafel y más cerca de la entrada. Porque si no, esto ir y venir es una pérdida de tiempo. Me pierdo, me desoriento. Por aquí voy bien, venga. A ver si soy capaz de volver a casa. Esto va a estar jodido. Hola, Creeper. Hola, mano. Te venía a explotarte en la boca. A ver si ha sido calado. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Lo has disfrutado? Sí. Ha sido muy guay explotarte en la boca. Estoy en el más allá partiéndome la caja, colega. Explotar la boca a un mono que había en un agujero en la piedra, colega. No voy a dejar de reírme en silo. Chaval. Ha sido la caña. ¡Ostras! He llegado a casa. ¡Magia! ¡Magia! ¡Uh, fuera! Esto es más desastre cada día, por favor. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¿Y de dónde he venido? Por cierto, de ahí arriba. Bueno, ya veré el vídeo y me enteraré. Voy a dar la exploración de hoy por completada porque esto es muy caos. Tengo que intentar bajar de manera coherente. Siguiendo algún tipo de orden y concierto. Ah, bueno, sí. Hay unos patos aquí abajo. Me vienen con unos huevos. Y me puse a tirar los tacitos en derredor y tal, ¿sabes? Y me pasó esto. Vale, me voy a llevar esta piedra. La valla... Me la voy a llevar. Eh... Voy a subir. Voy a subir a despedirme del episodio de hoy, que ha sido un poco patético. Llegó una semana un poco rara, ¿eh? El episodio de los Klingons de investigar ha sido una... Ha sido como anticlimático total. Yo que esperaba ser un Klingon asesino homicida matando gente por ahí. Como un poseso y de repente he tenido que ponerme a hacer debates y cosas y eso. Y discutí y conozco a War y es un capullo. Y luego vengo aquí y me pongo a explorar en la mina y la verdad es que no me he muerto ni nada. Oye, es la primera vez que quiero destacar... Quiero destacar que es la primera vez que me meto ahí abajo... Y salgo con... Hola, pandilla. Hola, 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 ¿qué tal? Espera, voy a echar una siesta. Dejo un poco organizado el barrio para poder... En el episodio de las noticias. Hola, hola, hola. Estamos todos aquí esperando a que viniera. ¿Dónde estaba? Estaba en la mina, explorando las profundidades del universo. Que guay, malo, hola, hola. A ver. Se queda. Me llevo un hacha solo. Voy a... Lo que decía, que voy a dejar aquí Villamanolito un poco organizado para en el episodio de... Déjame abrir la puerta. Por favor, ya está. Poderme dedicar solo a picar piedra como un poseso. Vamos a ver. Ya, vente. A ver, ahora. El reston es una cosa chula. Tenía ya un poco de reston. Lo que yo quiero es la pilazuli, puñeta. Quiero la pilazuli. Fuera, fuera, fuera. 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 Vamos a cocinar nuestros minerales preciosos. Esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Y esto. Y esto. Tengo que ver como se hace el tocadisco. Voy a dejar aquí el disco para no tener problemas. En el futuro. Vale. Un creeper. Espérate. Yo me hago cargo de él. No sufra ahí. Tengo la flecha así. Se cree usted muy listo, ¿verdad? Señor creeper. Hola. Hola. Oye, me está apuntando a una cosa. ¿Me va a tirar una foto? Sí, mira. ¿Qué? Ah, eso no era una foto. Sí, sí, mira. Sonríe a la cámara. Cabrón. No, no, no. No hagas eso, puta. Toma. No, no, mira. Ahora sí. Esta es la buena, ¿eh? Mira al pajarito. Ala. Para que vuelvas. Chaval. Vale. Ala. Uy, no. ¿Me he disparado yo solo con el arco? Vale. Voy a recoger la lana. Voy a... ¿Qué más? Así importante hoy de hacer. Trasquilar las ovejas. Si es que ya está. Ya está haciendo inercia. El venir aquí abajo. Es demasiado temprano. Esta semana estoy haciendo esto demasiado temprano. O vais a terminar aburriendo de mí. No me vais a querer. No me vais a querer. Porque hablo poco. Porque estoy dormido. Porque lo he hecho muy temprano. Todo en pelota. Venga. En pelota. Las ovejas se van a quedar en pelota. Venga. A la fiesta del cese de la oveja. ¿Eh? Estoy... Estoy multiplicando las vacas. Porque las quiero matar. Para sacarle ese cuero. Y... Y hacerme armaduras. ¡Oh, no! ¿Qué estás contando? No me voy a matar. No, no. No, no. ¿Qué va? Yo... Uh, por favor. Mira. Diez de lana negra. Esto es muy importante. Vamos a utilizarla. Tengo para... Bueno, esto mismo voy a utilizar de andamio. Vamos para allá. Vamos a poner la lana negra en su sitio. Bueno, yo la constru... El inicio de mi industria cinematográfica, ¿eh? La primera construcción... Por aquí tiene que haber una caverna que lo flipas, ¿sabes? Por aquí abajo. Porque cada vez que paso por aquí oigo... Oigo un ruidito misterioso y horrorífico. Y digo, estoy construyendo mi industria cinematográfica justo encima. Verás como termina siendo maldita o algo por el estilo, ¿eh? Bueno. La primera parte de mi industria cinematográfica... Está siendo una construcción súper misteriosa, ¿eh? Yo no sé si voy a adivinar... ¡Ah! Toñazo. Esta primera parte que es lo que es. Yo no sé si lo vais a ser capaz de adivinarlo. ¿Eh? Pero ya casi está. Esto de aquí. A ver un poco de planificación rápida. Cerdo por ahí. Aquí estará el primer bloque, ¿vale? Que es la parte funcional. Y luego pues tengo que hacer todo el complejo en sí. Por ahí. O amplío para allá. No, tiene que ser por aquí. Por ahí. En este lado de Villamanolito. Así, chas, 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 chas. Muy bien. Vale, pues es mi planificación de la industria cinematográfica. ¿Qué os parece, Manolita? Nos parece muy bien, Manolito. Haz lo que quieras fuera del pueblo. Nosotros déjanos ya de llenarnos todo de bichos. Sí, os los he organizado todos allí en una esquinica, ¿eh? Es verdad. Qué mejor eres, Manolito. Te queremos cada día. Te queremos más, Manolito. Es un emperador súper guachi. Estamos súper contentos contigo. Súper, súper contentos. Bueno, a ver. Problema. Problema. Esta piedra es muy fea. Para hacer un murazo y tal. Y esto lo quiero cubrir por detrás y por los lags. Y la madera el problema que tiene es que arde. Pero bueno, pero con no utilizar fuego por aquí, ¿no? Si no utilizo fuego, puedo... A ver cómo queda esto. Espera. También puedo utilizar distintos colores de madera. Mira, ¿cómo queda esto si lo hago así? A ver. Vamos a imaginarnos un murete, ¿vale? A ver si quedo satisfecho. ¿Cómo? Manolo, ¿cómo haces para construir tan deprisa? Pues es muy fácil, mira. Dos layers. O sea, dos pisos, ¿no? Y entonces, con las mayúsculas me agacho. Y dejo apretado el botón derecho mirando para abajo. ¿Eh? Y entonces avanzo, avanzo, avanzo. Y voy haciendo así. A ver. Queda así bonito esto. Puedo hacer combinación. Puedo hacer la esquina de piedra. ¿No? No llevo la piedra. La he dejado todo allí. Puedo, sí. La esquina la hago de piedra. Y luego hago esto así. Y así quedará bonito, ¿no? Le puedo hacer como... Como... Algunas columnitas y tal. Y cubro todo esto así alrededor. Y así vuelvo. Vale, sí. Pues ya tengo una idea aproximada de cómo van a ser los muretes. Voy a hacer el día entero. Sí, voy a acabar el día. Venga, voy a por la piedra y la pongo por aquí. Pues nada, pues la industria cinematográfica lo que voy a hacer en ella van a ser muchas cosas. Vamos a ver. Voy a hacer pinículas. Voy a hacer pinículas. ¿Vale? Os voy a pedir permiso. Yo creo que me lo vais a dar para dentro de la industria cinematográfica poder utilizar el modo creativo. Eso va a ser muy importante. Si no, sería una locura. ¡Hala! Estaba asomando la cabecita. ¡Sí! Y luego además de... ¡Hala! Voy a hacer pinículas. Pues la voy a proyectar también. Claro. Me llevo dos de estos. Me llevo uno de estos. Va a quedar gonico esto, ¿eh? Va a quedar gonico, gonico. Gonico, gonico, gonico. Vamos. Vamos para allá. Vamos, pelotes. Ven. Poing, 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 poing. ¡Miradí que contento va el emperador porque está construyendo la industria cinematográfica! ¿Le habéis visto poner el huevo? Ha sido guay. Ha sido como... Como nacen los animalicos. Ha hecho... ¡Ya salió un huevo! Ahí está. Vamos a la... Una, dos, tres, cuatro. Una. Una. A ver, espera. Estos son dieciséis. Dieciséis. Eh... Eh... No soy nada bueno en matemáticas. Ya lo pensaré. Cada cuánto tengo que poner una columna para que quede bonito. A ver, cuatro. Una. Un, dos, tres, cuatro. Una. Tres, cuatro no. Cinco. No, mira. Lo que voy a hacer es... A ver, lo primero es esto. Ya estamos jodiendo. ¡Pero quiero ayudarte! Pero quítate de en medio. Pero es que yo te quiero ayudar. Además, me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante. ¿Qué, papi? Eh. Que no he hecho el suelo. ¡Pero quítate de en medio! Pero es que yo te quiero ayudar. Te vas a ir a la mierda un poco, eh. Vale. A ver. El suelo lo podemos hacer de piedra directamente, ¿no? Sí, vamos a hacer así. Bueno, este suelo, suelo no es. Pero vale. Habría otro nivel más de suelo. Por debajo. Luego debajo. Y entonces, lo que voy a hacer es... Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Y ahora voy a hacer otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis, cinco. Es así. Va a ser bonito, ¿no? Sí. Va a estar muy bien. Va a ser muy bonito. No sufras más. Vamos, lo que te va a quedar aquí... Te va a quedar una construcción súper gónica, súper gónica. Y va a quedarte muy orgulloso de tu industria cinematográfica. Ya verás. ¡Ja, ja, ja! Pelote, te creías que me iba a chinchar aquí. Estoy acabando el día por acabarlo, ¿eh? A lo mejor el episodio ahora se queda súper largo. En el próximo... Bueno, mira, si ya es de noche. Ya es de noche, ya es de noche. Vamos para allá. A ver qué piense yo. En el próximo día de Emperador... Esto lo habré avanzado. Las construcciones las tengo que avanzar entre episodios. Porque sí, en Emperador Mololo... Exploro y me enfrento a Villamanolito e imbéciles. Y recojo suministro en las Mololo Noticias. Construir lo tendría que hacer fuera de plano. ¿Os gusta verme construir? ¿Qué me habéis visto hacer hoy? Hoy he explorado un poco la mina. Lo cual me supone mucha concentración y apenas puedo hablar. Y he construido, que también me supone poca concentración y poco hablar. Pero así el episodio se supone que es más coherente en Minecraftianos, ¿no? Darme opinión. Yo sé que siempre estoy pidiendo opiniones. En todos los episodios os pido opinión. Y cambio todo el status quo de la serie por completo. Digo, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nunca hago lo mismo dos veces seguidas y tal. Y luego termino siempre explorando y andando hablando con los muñecos. Pero a mí me gusta hablar con vosotros. Me gusta que me digáis... Me gusta que haga esto, no me gusta que haga lo otro. Me gusta que haga esta otra cosa y tal y cual. Yo luego no os hago caso y hago lo que quiero. Pero siempre, pues me gusta saber de vosotros. Que me digáis lo que os mola, lo que no os mola y eso. Venga. El episodio de hoy ha sido como más así... Es que me da impresión siempre. Me da impresión entrar en casa y encontrarme con dos señores con la nariz así. Que me miran y un cerdo. Y el cerdo ahí, pa. Que siempre igual, todos los días entro y pa. El cerdo. Es que no puede ser. Es que eres nuestro compañero de habitación. Vivimos todos aquí. Sí, vivimos aquí todos. Con una sola cama que tenemos para los cuatro. Sí, sí, para los cuatro una cama. Qué bien, estás contento. Me acabo de acordar. Yo no quería... A ver, yo no iba a ampliar mi casa. Yo no iba a conectar esto y me iba a hacer una casa gigante. Sí, pero empezaste a hacer el cine. A hacer el cine. Que no... ¡Calla! ¡Spoiler! ¡No hagas spoiler! ¡Que no hagas spoiler! ¡Si se vea el lenguaje con cine! ¡Me cago en la leche! ¡Que no hagas spoiler! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en la leche! ¡Anda, anda, anda! Buenas noches. ¡Ah, sí! Buenas noches a dormir.